...que tenemos que ser capaces de conquistar y que dé el impulso y el canal para que pueda llegar este número a las empresas y también a nuestras empresas de la región. En ISA, como Empresa Nacional de Innovación, nos aporta préstamos participativos, un tipo de préstamo en el que no se exigen garantías adicionales a la propia viabilidad del proyecto. En este caso, nosotros tenemos un conflicto de varios años con la Empresa Nacional de Innovación y en el 2013 hemos sido capaces de poner en marzo y gestionar 34 proyectos por importe de más de 3 millones de euros, de los cuales un total de 27 proyectos, según tengo muchas anotaciones, fueron presentados por el INTA. Y queremos que esto vaya a más. Incremento respecto al año pasado del 25% respecto al número de proyectos aprobados y del 16% respecto al importe formalizado en proyectos para la región. Del estudio de sectores destacamos que el sector de la industria manufacturera, con un 41% de los proyectos aprobados, seguido por el sector servicios, con un 37% y tecnología de información y comunicación con un 15% y finales de la industria, con un 37% han sido los componentes del proyecto. En todo lo que sea necesario para que todo este dinero, que de otra manera quizá no pueda gestionarse de forma tan cercana, seamos nosotros los que nos podamos ser partícipes a través de estas acciones en ayudaros a que esta cantidad de dinero venga a la región de Murcia y a la de otras empresas. Muchísimas gracias y te han inaugurado. Gracias. 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 Gracias.